En el camino nos fuimos encontrando con grandes amigos y personas y bueno, es el caso de que hoy nos acompaña Cati Mancilla está ahí al costado ayudándonos a las imágenes, operando y además tendremos el lujo de tenerla como cantante aquí en una composición que vamos a estrenar hoy, un tema como si fuera una obra Fuerte el aplauso por favor para Cati Mancilla Muchas gracias Dicen que un teatro se robó y está en la calle la función todo un elenco disfrazado actúa detrás de un mostrador Ahora todo tiene más sentido Si no todo fuera una obra al final cuando la voz de su tiempo hace más frío que el galón va ¡Gracias! 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 Y me duele todo el aire que respiró El silencio comprado mientras tiembla la ciudad Ahora puede que tenga más sentido Si todo sube, da una obra al final Cuando la voz de un estudiante se matruina ¡Qué una bomba! ¡Qué una bomba!